¿Qué tal amigos? Muy buenos días aquí. Empecé la mañana viendo un poco el noticiero de Canal 7, que es, al menos no trae la tonelada de muertos que a diario vemos, pero increíble las noticias que se dan. Una banda conformada por policías sin actividad y uno de ellos estaba dentro de la comisaría de Miraflores. ¡Qué horrible! Por eso muchas personas que denuncian secuestros, golpizas, así sí, ya estamos viendo, ahorita lo apuntamos, o no les da la gana ni siquiera de apuntar, porque ya imaginábamos que era por eso, porque están metidos en la cochinadita. Y miren, los dos han agarrado y los demás están sueltos, espero que agarren esos miserables, porque a cuántas personas le habrán quitado la vida, de verdad, qué pena, de verdad, qué pena que la gente esté tan podrida. Los delincuentes se infiltran en las mejores familias, y así que hay que tener cuidado, por eso les dije, no confíen en nadie, así tenga sotana. ¿Cuántos violadores hemos visto? Y con sotana. Un montón. Hace poco nomás el Vaticano ha denunciado uno, así que ¿por qué? ¿Por qué? Porque ya no tuvo otra opción. Pero hay un montón de maldad en este mundo, hay que cuidar a los animales. Bueno, pues de verdad, qué espanto ver las noticias y cada vez la gente se pudre más. Vamos ahora sí a hacer oración, a ser un Padre Nuestro, un Ave María, un Credo, a hacer sus baños de florecimiento, a pedirle a Dios que nos proteja ahora más que nunca, y esperemos que todo salga bien. Bien, vamos con los amigos de Aries. Aries en este momento sale con la carta de la receptividad. La carta de la receptividad indica claramente que se viene un día muy estupendo con florecimiento, con producción, con mejoras y muchas cosas más todavía. Pasando el mediodía algo te va a fastidiarte, algo te va a incomodar, alguna noticia. Mira, tu cabeza está a punto de reventar mucho estrés, mucho cansancio o mala energía. Pero es pasajero, porque mira, acá tu cabeza, que esta es la columna vertebral, que ahorita es así, Aries, con la cabeza que quiere reventar. Pero acá claramente es como que hay una esperanza de luz, un cambio de vida, si es la salud va a tener totalmente una mejora. Y esto sí, esta cabeza es sobre todo lo que yo siento, olfateo, mucha envidia. Hay que hacerse baños urgente. Vamos con Tauro. Tauro, sale la carta del renacer y la carta de la voz interior. Esta vez empezaste con pata derecha. Mira, tu renacer total. Ahí estás tú, Tauro. Qué hermosa carta. Y la voz interior que señala a dos delfines limpiándote, sobre todo dándote buenos consejos, tomando buenas decisiones, abriendo un panorama en el lado profesional y laboral muy bueno. Para el tercer decanato de Tauro, sí todavía sigue enlazada una relación que más parece tortura. Piensa bien las cosas que vas a hacer en esta semana. Vamos con Géminis. Géminis, mira tu cabeza cómo está. Parece que te hubieras levantado, que te hubieran agarrado a patadas. Me parece que estás muy cansado, atormentado, pero hay bastante envidia sobre ti, sobre tu relación, sobre tu familia, sobre tu hogar. Aquí se vienen muy buenos cambios y sobre todo en el lado profesional esta carta ya está marcando una alegría muy grande pasada a las 10 de la mañana. Estás firmando algo, no sé qué será, pero que va a traer mucho provecho. Vamos con los amigos de Cáncer. Cáncer sale la carta del creador, muy buena carta, Cáncer, porque marca Arcano Mayor de mucha suerte y de muchas mejoras. Mis gatos están llorando porque ya vieron a mi hijo que le tiene que dar de comer. Ya, espérense un ratito, por favor, ahorita ya les daré de comer. Así que tengo uno que es la pata de jodas. Ahí está, ya. Espérense un rato, que termine el horóscopo y ya les doy de comer. Comen todo el día estos animales. Qué barbaridad. Ustedes no saben cuántas galletas al día, cuántos platos de comida se me van. Son tragones. Aquí los arcanos mayores siempre señalan claramente como que se viene algo importante. El cambio de suerte se te ha invertido para positivo. Pues esto es un empleo, un trabajo, protección divina. Y aquí mira la carta que te saco, florecimiento total. Así que prepárate porque Cáncer parece que estás caminando con Dios al lado, con la Virgen al costado y con los ángeles limpiando tu camino. Estás por buen camino. Ahora sí me voy a darle de... Ahí están pidiendo y exigiendo el desayuno. Los gatos sí nos perdonan. Ahora sí los dejo. Un abrazo.